Tenemos muchas cosas. Primero, darle las gracias de nuevo a mi amigo Roberto Prat. Roberto Prat es un empresario que ha trabajado muchos años aquí en el país y que tiene una particularidad. En toda su vida nunca ha perdido un pleito, machi. Todos los pleitos Roberto lo ha ganado. Qué suerte. Me mandó esta corbata de regalo. Gracias a Roberto, que es un hombre con mucha suerte. Hoy miles de dominicanos, literalmente miles de dominicanos regresan hoy de Miami y Puerto Rico. ¿Saben a qué fueron? Al Black Friday. Sigue a comprar. La cosa está mala, pero estaban comprando en Miami. Pero compraron aquí también. No, no, pero ellos no se conformaron. Ellos se fueron de huerga porque así aprovecharon y pasearon. Así es que Manuel Corripio y los Lama inventaron el Black Friday. Y por cierto, que ayer estuve en Lama y encontré algo que me llamó la atención. En Plaza Lama tú consigues, desde un molondrón, desde un molondrón en el supermercado, pasando por una computadora, tú llegas ahí, te paras en el parqueo y encuentras un carro fotón. Eso es, un camión o un carro fotón chino de la mejor calidad con repuesto. En Plaza Lama usted consigue desde un molondrón hasta un carro. Bien, señores, los juegos siguen de cuatro horas y de tres horas y media con la adición del segundo himno nacional, que lo están metiendo en el séptimo híbrido. Y no sabemos si la liga está consciente de que independientemente de la belleza y de lo patriótico que resulta el himno, lo tedioso que resulta aumentar 15 o 20 minutos más. Y las personas lo escuchan con el mismo respeto que se escuche el himno dominicano. Así es que si es del agrado de todos, es pa'lante que vamos. ¿Verdad? El himno sigue durando, los juegos siguen durando cuatro horas. El Licei, después que recogió su pelotero, que se ordenaran, tiene dos juegos en línea. Parece que los efectos de las bebidas espirituosas dejaron de producir el desgano normal. Bien, vamos a decir que Juan de Dios tiene las chacabanas, vitroplantas del Caribe, en donde usted consigue plantas de guineo y plátanos de... En la cantidad quédese, siembre su finca, ahora con este clima agradable que hay, en siete u ocho meses coseche plantas, guineos y plátanos. Gánese un dinerito. Leche rica tiene dos ofertas importantes. La segunda yipeta, el yipetón explorer, para el día primero, usted se lo puede ganar con los envases de leche rica. Y tiene el ponche rica para pasar una Navidad en familia, en una forma agradable. Habíamos anunciado la desaparición del señor Antonio Mota Doñé. Desgraciadamente, desde el domingo 18 de noviembre estuvo desaparecido y desgraciadamente, don Antonio Mota Doñé, hermano de una persona amiga, pues estaba depositado su cuerpo en una morgue de uno de los hospitales de la capital. Estuvo ocho días porque no había sido identificado para que su familia los recoja el cadáver. Fue en un accidente automovilístico en la autopista Duarte y depositado en uno de los hospitales de la capital. De manera que don Antonio Mota Doñé falleció trágicamente y estuvo ocho días en una morgue donde fue encontrado por sus familiares. De quien no aparece ninguna señal es de Danilo Cuevas Rodríguez, que fue secuestrado el sábado 10 de noviembre en compañía de un amigo en el kilómetro 13 de las Américas. Se lo llevaron en su vehículo Hyundai color verde con raya negra y los secuestradores portaban armas largas y chalecos antibalas con aspecto de policía, los cuales se desplazaban en tres vehículos, una camioneta negra, una camioneta blanca y un carro Toyota blanco. Danilo Cuevas Rodríguez. La arquitecta hungría cuando despertó le dijo a su madre, me tocó a mí. Es interesante ver cómo una persona al despertar tiene una mente tan clara que puede decir algo que uno se pregunta todos los días. ¿Cuándo me tocará a mí? Dice, mamá, me tocó a mí. Bien, vamos a anunciar el curso de matemáticas de laboratorio MATLAB para la ingeniería. Se inicia el 30 de noviembre, viernes, sábado primero y domingo dos. Es con el objetivo de conocer las aplicaciones del software MATLAB en la solución de problemas de ingeniería que incluyen ecuaciones algebraicas, matrices, derivadas y ecuaciones diferenciales. para profesionales y estudiantes de ingeniería y carreras afines. Universidad INSE, válido para el curso curricular. Informe en la unidad de educación continuada, 540-7300. 3.000 pesos el curso para egresados. Facilita Roger Malaver y anuncian que pueden llevar su laptop. Vamos a continuación a dar lectura a un trabajo a modo de réplica que nos envía el hijo de un empresario que siente que no fue bien tratado por un comentario a raíz de que ese empresario fue reconocido. Y nosotros dijimos que no reunía las condiciones para el reconocimiento que se le había hecho. Como es costumbre en este programa, nosotros le damos cabida a todas respuestas sin necesariamente solidarizarnos con ellas. Dice Casa Calín, 15 de noviembre, revista 110, luego de un saludo, hemos visto con pena los epítetos vertidos por usted en su programa del 17 y 18 contra la persona de bienvenido Antonio Ortiz Calín. El señor Ortiz nunca ha sembrado ni ha producido nada, que tampoco los productos los cuales hace mención, la jata en su misiva, en su reconocimiento, son producidos por sus empresas. Debemos señalarles que nuestra empresa posee por más de 10 años fincas en Matanzas de Baní, con más de 4.500 tareas, en su mayoría dotadas de un moderno sistema de riego por goteo con tecnología israelí. La inversión que hemos hecho nos ha permitido cultivar plátanos, criollos, filipinos y nuestra empresa, la primera que siembra 250 plantas por tarea, cuando el marco normal de plantación es de 90 plantas por tarea. A este sistema se le domina siembra intensiva, cosecha temprana. También debe destacarse que Don Calín, como agricultor, en el trabajo aprovecha el máximo el pedazo de tierra que tiene y hace asociación de cultivos. Mientras los plátanos crecen, siembra ajíes, berenjenas y tomates en el mismo terreno y en el mismo tiempo. En cuanto a cebollas, tanto rojas como amarillas, queremos significarles que nuestra empresa ha sido la única en Latinoamérica de producir una cifra récord de 118 quintales por tarea. Así mismo es bueno señalar que la Casa Calín y sus respectivas divisiones congelados Calín y jugo Calín, es una de las primeras compañías que ha puesto el valor agregado a su producto. Bajo este empeño, preparamos mangú listo para comer, fritos de plátanos listos para comer, plátanos criollos precocidos, fritos de plátanos filipinos precocidos, batatas precocidas, fritos de guineos verdes precocidos, yuca pelada y congelada y puré de papa. Los productos señalados en el párrafo anterior bajo la marca Congelados Calín se venden en las principales cadenas de supermercados del país, así con más de 60 hoteles. Los alimentos de nuestra empresa también son servidos en la empresa minera Barrigol y algunos restaurantes de Santo Domingo. Calín ha incursionado de igual manera en el comercio internacional, exportando producto a Puerto Rico, donde son distribuidos por Méndez y compañía. Calín es un humilde hombre de campo, que hoy recibe este reconocimiento. Desde hace más de 12 años inició la agroindustria Jucalín, que ahora elabora más de 20 sabores de jugo preparado de pulpas naturales. Es líder en el mercado hotelero de República Dominicana. Calín comenzó hace más de 40 años a comercializar cebollas, habichuelas, tomates, ajíes y berenjenas, producido en baní y transportado para venderlos en la madrugada en el mercado de la Duarte. Hoy día cuenta con 300 empleados y más de 1.000 dominicanos que de manera indirecta viven del esfuerzo del trabajo de Calín. En su programa usted ha indicado que la trayectoria de nuestro presidente es comprar permiso de importación de productos agropecuarios. Si usted tuviera un espacio, ojalá dispusiera de tiempo para que visite la Federación de Campesinos Vanilejos. Con esta medida los gobiernos de turno han procurado evitar el descalabro económico de los pequeños productores, pagando precios en la mayoría de los casos por encima del valor del mercado, a cambio de que esas acciones de apoyo a la comercialización de la producción nacional, las autoridades han concedido a Calín, así como a otras empresas, los permisos de importación de esos productos cuando hay escasez en el mercado local. Es muy triste escucharle a usted hablar de esa manera, cuyo único pecado es ser humilde campesino, nacido en el seno de una familia de campesinos dedicados a pesar de su edad a trabajar la tierra. Es importante que se conozca que el país hoy, los seres humanos sin apellidos sonoros que hacen merecedores del reconocimiento. Nuestro padre ha hecho grandes sacrificios que lo han llevado a toda su trayectoria a trabajar incansablemente. El éxito de Calín es que con su lenguaje llano de hombre de campo, es hoy uno de los suplidores más respetados de las principales cadenas de hoteles. Tiene un hombre bien ganado que ha venido forjando en el mercado internacional. Hoy nos vemos honrados con una institución tan prestigiosa como la Junta Agroempresaria que reconozca el trabajo y la inversión. Pascual, bienvenido Ortiz, vicepresidente, hijo del señor Calín. Bien, le hemos dado curso a esa respuesta de un hijo del señor Calín. A continuación, nosotros queremos dar lectura a algo que se ha estado mencionando mucho y que en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio se leyó el embajador Izaguirre bajo el título de Caminando Junto a Enfrentar Nuevos Retos. Nosotros no pretendemos dar lectura a su conferencia, pero yo quisiera dar lectura a un segmento que da cuenta de lo que ha traído más controversia en esas palabras, que fue el tema de la corrupción. Dice que ahora que inicio mi tercer año en el país como embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, estoy convencido que la necesidad de conformar o de confrontar este reto es especialmente urgente aquí. El Banco Mundial ha identificado la corrupción como el mayor obstáculo para el fortalecimiento económico y la capacidad social. La corrupción es difícil para los pobres ya que ellos son los más afectados por la caída económica, dependen los servicios públicos y son los menos preparados para soportar la carga del alza de los costos. Si me lo permiten, quisiera ahora contar algunas historias ilustrativas de lo que he visto durante este tiempo en el país. No voy a mencionar nombres ni direcciones. Mi punto no es enfocarme en un solo caso, sino tratar de destacar que existe un patrón. Lo que sí les puedo asegurar es que esas historias están basadas en hechos reales y que mientras República Dominicana, los Estados Unidos y el hemisferio caminen hacia adelante, nosotros necesitamos entender estas historias. Le vamos a dar lectura a esas historias con el señalamiento de que los que se sientan agraviados son los que les corresponde aclararlo. Específicamente al expresidente Leónel Fernández, que se ha sentido tan mal con tantas críticas justas y algunas injustas que se le han hecho. Estamos hablando del representante del gobierno de los Estados Unidos, un aliado en todo sentido, un aliado histórico y alguien que no se puede soslayar, porque todo el mundo sabe que una gran proporción de poder se ejerce desde el gobierno de los Estados Unidos aquí en República Dominicana. De manera que les vamos a dar lectura a la afirmación que ya la hizo, la corrupción que denuncia el Banco Mundial y la prueba que él pide que le crean, aunque no de los nombres, porque él conoce el sistema judicial dominicano. Una gran empresa de Estados Unidos se acercó a la embajada hace un tiempo para informar que quería ampliar multimillonariamente una inversión que tenía aquí a través de un acuerdo con el gobierno dominicano. Se reunieron con los representantes del más alto nivel del gobierno, quienes expresaron su apoyo al proyecto. Esto parecía que sería una situación de ganar y ganar todos. Habría empleo para dominicanos, beneficio para la empresa e ingresos impositivos para el gobierno. Eso es capitalismo puro. Empleo para las personas, beneficio para el negocio para la empresa e impuestos para el gobierno. Sin embargo, meses pasaron sin ningún progreso y no se lograba la firma de un contrato millonario. No hubo explicación formal por parte del gobierno dominicano. ¿Sería que alguien buscaba un soborno? Eso lo está diciendo el embajador americano, ¿eh? ¿Se trata de incompetencia? La empresa no podía entender lo que estaba ocurriendo. Sus ejecutivos se preguntaban si era que no entendían el contexto cultural. Finalmente se acercaron a la embajada y nosotros los ayudamos a coordinar las reuniones del lugar. Una vez más hubo apretones de mano, reuniones al más alto nivel. Sin embargo, no se firmó nada y surgieron a la vuelta de cada esquina nuevas barreras y condiciones. Finalmente, tras meses de espera, se firmó el contrato. Pero la incertidumbre dejó a la empresa con un mal sabor en la boca. Un funcionario de la empresa le dijo a la embajada que no recomendaría que la empresa ampliara sus operaciones en la República Dominicana, a pesar de firmar el contrato. Les cuento otra historia. El pasado año viajé a Estados Unidos para apoyar la iniciativa global para la diáspora de la secretaria Clinton. Los Estados Unidos siempre han sido tierra de inmigrantes y muchos de ellos han prosperado allá. En la mayoría de los casos, su prosperidad se ha convertido en una fuente de ingresos para los miembros de sus familias en sus países. Muchos expertos han indicado lo importante que son estas remesas para los familiares que las reciben. A veces estas remesas superan la asistencia financiera ofrecida por los gobiernos. Sin embargo, aunque este tipo de asistencia puede cubrir necesidades diarias o contribuye a pagar una tarifa escolar o hasta ayuda a la construcción de una vivienda, no puede construir una carretera, una escuela o beneficiar a la comunidad de manera general, la iniciativa de la secretaria Clinton ha buscado crear canales para que la diáspora juegue un papel importante en el desarrollo. Con esto en mente, el año pasado viajé a Estados Unidos donde me reuní con las comunidades dominicanas, en Nueva York, New Jersey y Rhode Island. En todas partes escuché lo mismo. Sí, claro, señor embajador, decían los dominicanos de Estados Unidos. Nos gustaría ayudar a nuestro país, pero lo hemos intentado. Cuando damos, no sabemos si el dinero llega a donde tiene que llegar. Nos preocupa que el dinero que donamos para la construcción de una escuela termine en otra parte. Nosotros, antes de seguir, no nos toca defender a la gestión del presidente Fernández. Yo creo que ese es un problema del gobierno saliente. No tenemos por qué hacerlo. Sencillamente, le damos lectura a lo que dijo el embajador. Que él tenga calidad o no tenga calidad, tampoco en nuestros problemas. Lo que queremos decir es por qué el presidente de la República, después de salir del poder, que se suponía que iba a tomarse dos años, no le importó ningún tipo de señalamiento de los chicos de la sociedad civil, ni de los de Moreno, ni las Facebook, ni al Bacho. No le importó nada. Lo que le importó fue esto que estamos leyendo. Estas son personas con raíces dominicanas, quienes apoyan su patria, quieren ayudar y conocen la sociedad dominicana. Sin embargo, ellos expresan las mismas dudas sobre la transparencia y la corrupción que preocupan las empresas extranjeras que quieren invertir en el país. En este momento sería injusto de mi parte no mencionar la labor que realiza la Cámara Dominicana de Comercio, la Cámara Americana de Comercio, a través de su política de esfuerzo de responsabilidad social. Ahora, mientras me dirijo a ustedes, la Cámara está tratando de obtener el estatus de organización sin fines de lucro para que los residentes de Estados Unidos puedan contribuir con sus esfuerzos. Esto ayudará. Pero en realidad, todos tenemos que trabajar para crear una cultura y un ambiente que ellos que quieran donar, que quieran contribuir, puedan sentirse seguros cuando lo hagan. Nosotros no vamos a descalificar. Sabemos perfectamente que esa gente y algunos otros que hoy se pronuncian y que vamos a decirlo más adelante, quizá no tengan, ni siquiera en el problema haitiano, la calidad para decir que los recursos llegaron a donde tenían que llegar. No, ese no es el punto. El punto es que lo que están señalando y a los que están señalados deben defenderse. Usted puede decir, no tiene calidad, Estados Unidos. No, ese no es el punto. El punto es que hay que responderlo. Igual que hoy, empresarios están preocupados por el endeudamiento o revise el endeudamiento y revise los bancos. ¿Qué por ciento del endeudamiento que recibe Danilo Medina está en los diferentes bancos de aquí y ellos cayeron en el gancho y no lo sabían, que estaban prestándole al gobierno? No, no, no les luce el pronunciamiento. Son cómplices del endeudamiento. Así es que esa respuesta que le da Leonel o que debe dar Leonel se la debe dar a el señor embajador de los Estados Unidos y no andar con Delio Gómez Ochoa, con Fefita la Grande en el seno de Miguel Mejía para que lo defienda. Ahí no es que esté el problema. El problema es más serio que ese. Y quiero decir también que si hay un sabio en la política dominicana se llama Leonel Fernández. Quizá falló su sapiencia en pensar que la parte económica era vital para mantenerse en el poder. No por el dinero mismo, sino por el poder. Entonces, él previó haciendo una justicia a sabienda porque todo lo que está pasando él sabía. Leonel no improvisa. Leonel pensó me voy del poder porque no hay reelección. ¿PLD o PRD? PRD porque sería más bonito que que haya alternabilidad del poder, pero resulta Miguel o Hipólito. O Miguel porque no hemos entendido bien, pero pero Miguel no le vamos a el partido dice pero a Miguel no le ganamos. El que le ganamos es a Hipólito. Entonces, se le va de la mano la candidatura y gana a Hipólito. Si Hipólito hubiera sido presidente hoy hubiera medio gobierno preso, medio gobierno preso, pero literalmente. ¿Qué me conviene? O mi partido. Entonces, opta por su partido. Muy bien. Ahora, como quiera voy a tener problemas porque va a aparecer un desaforado en el parquecito de la lira o un embajador desaforado que haga acusaciones o un político con deseos de llegar al poder que me va a hacer la vida imposible. Entonces, ¿qué hago? O voy a hacer una justicia, una suprema, un tribunal constitucional y un un tribunal electoral, una junta se le trae electoral con un tribunal electoral y arma las altas cortes y le da al PRD siete jueces tengan su premio de consolación. Siete jueces sin contar lo que son subterráneos. Identificable siete y arma su muñeco y se va. Él no va a tener problemas judiciales. Los que querían justicia tienen hoy justicia y no la apoyan. yo pensaba que los carajitos iban a coger hoy para para la procuraduría apoyar a Domínguez Bruto. Señores, Domínguez Bruto pidió a Feli Bautista. No está pidiendo Chimichurri, está pidiendo a Feli. Está pidiendo al coronel que era jefe de operaciones del narco y de la DNCD. Lo está extraditando. Y está cogiendo hoy amable Aristi Castro, senador de la República, ex candidato presidencial y poseedor de la Liga Municipal Dominicana porque se la dejó nuestro Señor Jesucristo en su testamento del Monte Calvario. Lo está pidiendo Domínguez Bruto. ¿Y dónde está el apoyo a Domínguez Bruto? No querían justicia. Ahí tienen justicia. Él no lo puede condenar porque él no es juez, pero lo cumplió lo que nadie pensaba que iba a ocurrir. Y no se vayan que esto se pone bueno porque él va a basar su candidatura en eso. Que lo está usando políticamente. Bueno, señores, todo es políticamente. Leonel no nombró jueces políticamente. o ustedes están esperando de verdad, de verdad, que, excepto el coronel, que es problema de la embajada, amable Ariti y Feli Bautista, dos senadores de la república, lo tranquen. Quítense eso de la cabeza que eso no va a ocurrir aquí. Quítense eso de la cabeza. ahí está el discurso hablando de educación y nosotros decimos ¿quién es que quiere la Secretaría de Educación? Que está pasando tanta información de la construcción de escuelas que hizo Josefina en su último año. Yo no quisiera pensar que el mismo PLD y la persona que fue acusada hasta de construir ascensores se esté apretando a llevarle a Nuria Piera toda la semana a la misma suplidora y el que otorgaba las obras grado a grado le está llevando los datos de la compañía que él suplía grado a grado. Lo que está pasando aquí es inaudito. Es inaudito. Realmente lo que está pasando aquí lo del embajador americano. Yo creo que el embajador está haciendo un señalamiento con muchas puntuaciones pero tú preguntas y el gobierno de Estados Unidos que hizo la guerra y que el vicepresidente la hizo con Bush para ganar dinero pueden subirse en un podio aquí a trazar normas no pero lo hicieron y hay que contestarle lo hicieron y hay que contestarle porque todo el mundo que Dick Sheeney era el suplidor yo quiero que Sigfrido Pared Pérez nos autorice si es que no le tiene miedo a la embajada americana a que nosotros entrevistemos a los militares activos 300 y pico de hombres que fueron a Irak para que ustedes vean como se expresan esa gente cuando ellos querían algo como decían pídenselo a entonces decían el nombre de la compañía y de quien es esa compañía si era armas era una empresa si era combustible a otra y si era insumo de cualquier tipo una nevera un radio una comida lo que sea tres empresas las tres del mismo dueño pero el problema es que hay que contestarle a las acusaciones que hizo porque como alguien dijo nadie engaña al diablo el diablo no se deje engañar no haga pacto con él porque nadie engaña al diablo vamos a hacer una pausa gracias